Los que sí casan, al que se quedan en casa. Se quedó dos años. Hay conversaciones que nutren un montón. Hay otras que te van martillando, martillando, martillando y te exponen. Por supuesto, la opinión del papá siempre es importante, ¿no? Todo se derrumbó dentro de mí. Todo se derrumbó. Lo que al principio parecía ser una historia de amor sacada de un cuento de hadas, parece que ya está al borde del divorcio. Esto gracias a Ricardo Montaner. Fuentes cercanas aseguran que el suegro de Camilo Echeverry, padre de Evaluna Montaner, es bastante tóxico y que él se mete todo el tiempo en la relación de su hija menor. Muchas personas y medios de comunicación están comparando a Ricardo Montaner con el mismo Eugenio Derbez, quien metió tanto su cuchara con su hija Aislin y su esposo, Mauricio Ockman, que terminó haciendo que ellos se divorcien. Esto mismo dicen que le puede suceder a Camilo y a Evaluna, porque Ricardo dicen que quiere traer a su yerno como un títere y que éste le cumpla a todos y cada uno de sus caprichos. Personas cercanas a la familia Montaner aseguran que Ricardo trata muy mal a Camilo y que de hecho lo tratan como si fuera el mayordomo. Al parecer esto ya ha generado algunos desacuerdos entre Camilo y Evaluna, por lo que dicen que el divorcio está a la vuelta de la esquina. Entre los contratiempos más delicados, se menciona que Ricardo Montaner y su hija, al igual que toda su familia, son cristianos, mientras que Camilo Echeverry es católico. Y aunque muchos aseguran que entre estas religiones no hay tantas diferencias, otros aseguran que el patriarca de la familia Montaner es mucho más flexible en las costumbres y usos de sus allegados. De hecho se menciona que Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, está siendo tratada como una persona no binaria. Esto con tan solo nueve meses de nacida. Obviamente Ricardo Montaner no está nada de acuerdo con esto, lo que ha provocado el sentir por parte de Camilo Echeverry. De igual manera dicen que Ricardo Montaner no respeta a Camilo Echeverry como cantante independiente, pues aseguran que Ricardo Montaner piensa que Camilo es quien es gracias a él y a su familia. Lo cierto es que medios de comunicación y allegados han mencionado que Ricardo Montaner introdujo a Camilo Echeverry en la gran industria de la música. Entonces, como agradecimiento, Ricardo Montaner piensa que Camilo lo debe de obedecer en absolutamente todo. Las personas están empezando a comparar a la familia Montaner con los Derbez, pues igual que la familia Derbez, ellos ya tienen su propia serie. En esta, al igual que en De viaje con los Derbez, hemos podido ver como a Camilo Echeverry lo traen de arriba para abajo. Justo como trajeron a Mauricio Ockman, únicamente de niñero para su propia hija. Finalmente, Ockman se cansó y en cuanto tuvo la oportunidad, se separó de Aislin Derbez. Se dice que los patriarcas, tanto de la familia Derbez como los Montaner, tienen demasiado poder y justamente por eso lo quieren poner sobre sus yernos. Mauricio Ockman, por su parte, perdió todo el apoyo de Eugenio Derbez en su carrera artística. Y dicen que por esto, su carrera se vino abajo. Ojalá esto no suceda con Camilo Echeverry. Pues aunque Ricardo Montaner sí tiene mucho peso en la música, lo cierto es que Camilo es muy talentoso y ha logrado sacar muchísimos éxitos por su propia cuenta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.